Estimados amigos de Junfluyo, prácticamente estamos empezando el año 2014, el día de mañana empezamos el año. Y bueno, el primero de enero en la Iglesia Católica se celebra el Día Mundial de la Paz. Para este gran acontecimiento, el actual Papa Francisco ha preparado un documento bastante interesante en torno a la paz y concretamente la fraternidad como camino hacia la paz. Finalmente, el vivir la paz en la sociedad, el vivir la paz a nivel mundial, pues es hacer vida a los derechos humanos. Por eso el tema es tan importante y ese enfoque que se le da ahora desde la fraternidad como camino para la paz, vale la pena reflexionarlo. Si bien actualmente este mundo globalizado permite el acercamiento tan fácil entre unos y otras personas, bueno, esto también ha creado un efecto de globalización de la indiferencia, así lo señala este documento tan importante, en donde, bueno, lamentablemente el hombre, a pesar de tener los medios cada vez más accesibles para estar comunicado con prácticamente todo el mundo, también se vuelve un ser cada vez más aislado, cada vez más encerrado en sí mismo, en sus propios intereses y en sus propias necesidades sin pensar en los demás. Esto no se ve reflejado solo a nivel personal, sino también a nivel de las naciones, donde grandes potencias, pues concentran mucha riqueza, concentran mucho poder, dejando en el olvido a naciones verdaderamente necesitadas. Esta cuestión de la fraternidad se tiene que vivir, por supuesto, en el ámbito personal, pero también a nivel de las naciones, de los países, donde los países poderosos deben también de brindar ese apoyo desinteresado, muchas veces por las políticas actuales, los líderes sociales, los líderes políticos, pues están más abocados a los intereses de cada país, sin pensar, pues en esta fraternidad, finalmente, como sociedad humana, pues todos estamos, de cierta manera, hermanados. Es muy importante reflexionar, por supuesto, en estos temas, y sobre todo empezando este año 2014, la fraternidad como camino para la paz, el pensar en el otro, el ver a la otra persona como parte de nosotros, dentro de esta familia humana, y en tanto vivamos esta fraternidad, pues se darán los pasos necesarios y el camino será mucho más fácil para vivir esa experiencia del bien común, el bien de todas las personas. Es muy importante, como señalaba, empezando este año, que empiezan los buenos propósitos, las buenas intenciones para todo el 2014, reflexionar en la importancia de la paz, en la importancia de vivir en armonía y en fraternidad, por supuesto, haciendo esa reflexión tan necesaria de ver al otro, de pensar en el otro, como pensamos muchas veces en nosotros mismos, los bienes, el bien que queremos para nosotros, también compartirlo con todos los demás. Aprovechamos también este espacio para, desde esta videocolumna, pues desear lo mejor para este próximo año 2014, que esté cargado de éxitos y de bendiciones. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala. Gracias.